Presentamos a Facundo Garcés hablando con Juan Chimolina, hoy en la cancha del Club Náutico Elquilla. Es mi primer club, es mi primer amor y nada, me siento muy a gusto, muy tranquilo y súper feliz. Cuando hacías tu primer paso por acá, ¿imaginabas esto? No, 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 jamás imaginé esto que pudimos conseguir. Se me vienen miles de recuerdos con amigos, los veranos, la cantidad de travesuras que habremos hecho acá dentro de esta cancha, en la de hockey y básquet, yo creo que lo exprimí lo más que pude e hice la mayor cantidad de travesuras posible acá adentro. Ayer hablaba con muchos hinchas de Colón y me decían, el Facu vivió lo que todos soñamos en algún momento y lo sintió así de esa manera, como todos soñábamos. ¿Cómo lo viviste a este torneo, no? Sí, comencé el torneo en el banco de suplentes, me encontré en la primera fecha con la lesión de un compañero, lastimosamente me tocó entrar y bueno, es por lo que tanto luché y pelé tantos años. Yo sabía que quería y necesitaba aprovechar esa oportunidad y con el transcurso del campeonato, en mi cabeza corría seguir sumando partidos, agarrar confianza y realizar la tarea y la labor que me pedía Eduardo lo mejor posible. Con respecto a lo que sueña cualquier hincha, sí, fue algo increíble salir y ser hincha de Colón, poder conseguir este campeonato, no me lo va a quitar nada ni nadie. ¿La familia cómo está? Súper contento, súper feliz, todavía yo creo que no caí lo que conseguimos y lo que estamos viviendo. Yo te vuelvo hace un año más atrás, o menos en realidad, menos, cuando por allí estaba dubitativo de qué era lo que iba a pasar con vos, porque no se sabía si ibas a firmar contrato o no, cuál era la decisión que iba a tener Eduardo a este presente, no imaginaba creo que ni el 10%. No, 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 jamás imaginé esto, jamás. Es verdad que hace un año no era tan lindo lo que me estaba tocando vivir, no tenía un rumbo bien definido mi futuro, pero bueno, con el tiempo se fue acomodando todo y hoy te puedo decir que soy el más feliz. ¿Quién te apoyó en ese momento? En el momento de la final, y vamos yendo y viniendo, digo, en la línea del tiempo, porque veo la camiseta, veo la medalla, y seguramente habrá significado mucho en esta final, el sentido abrazo que tuviste con Eduardo Domínguez en la mitad de la cancha cuando ya había terminado el partido y cuando ya eran campeones, ¿no? ¿Qué se puede contar de ese abrazo que tuviste particular? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que luego de tirarlo por los aires a Eduardo me abrazó, fue un abrazo súper largo, nos dijimos un montón de cosas, yo me acuerdo que le agradecía, pero no me puedo acordar de la locura que tenía, qué cosas me decía, pero eran lindas, te lo aseguro. Y Eduardo, qué importante que fue, ¿no? En todo esto que ustedes lograron. Sí, sí, sin duda, es el primer responsable de todo esto. Estaba absolutamente él y todo su cuerpo técnico en todos los detalles, con los juveniles, la manera que nos trataban, que nos cuidaban, muchos días por la tarde ir a hacer segundo turno para potenciar nuestras virtudes y corregir nuestros efectos. Son unos obsesivos por el trabajo y sin duda la confianza y la tranquilidad que transmite se puede ver reflejada ahora con el campeonato.